Los crímenes de odio se siguen presentando en Veracruz. El caso más reciente se dio lunes con el asesinato de Ulises Sánchez. Flippi Morales, representante de la comunidad LGBT, dijo que de diciembre de 2018 a la fecha se suscitaron 32 asesinatos por homofobia y el nivel de impunidad es alto. El día de ayer hubo un asesinato a una persona muy conocida y muy querida aquí en el puerto de Veracruz, Ulises Sánchez, que hoy lo están velando. Desgraciadamente creo yo que es lamentable esta situación. Hoy nos suma del 2018 de diciembre al 2019 de este año, de diciembre mismo, 32 casos de asesinatos por homofobia. Solicitó el reforzamiento de la seguridad, pues la violencia aqueja a todos los sectores de Veracruz. También pidió que se investiguen los asesinatos por homofobia y se garantice la integridad de la comunidad LGBT. Es preocupante para nosotros como parte de la población LGBTI porque creo que nuestro gobierno, en nuestro estado, en nuestras autoridades no le están tomando la importancia que deben de tratar de investigar estos casos y protegernos más, porque yo creo que bueno, a la población en general, porque yo creo que los casos que se han visto últimamente han sido hacia toda la población. Lamento la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.